Venga, vamos a escuchar nuestras chirigotas desde el Olimpo hasta Carmona. ¡Casi nada! La mora, que quita de la vida, la mujer es bendita, así sintonizó. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Los dioses no lo sabemos, que le está y le está. ¡Ando ya! Así que bacha, ya bacha, que canta un malo, canto a mujeres, señoras, familias que se rompen con tu brazo, y niños, jugadores y trastos. Así que bacha, ya bacha, los dioses del Olimpo, aquí estamos, cargados, de fuerzas de reaño y a callar. La violencia machista nos viene, pero... La violencia machista nos viene, pero eso ya ha pasado. Ahora se ha evolucionado, en el siglo XXI, en la era de la paz, y no hay rencor. Así que bacha, ya bacha, los dioses del Olimpo, aquí estamos, cargados, de fuerzas de reaño y a callar. La violencia machista nos viene, pero... Así que bacha, ya bacha, que canta un malo, canto a mujeres, señoras, familias que se rompen con tu brazo, y niños, jugadores y trastos. Así que bacha, ya bacha, los dioses del Olimpo, aquí estamos, cargados, de fuerzas de reaño y a callar. La violencia machista nos viene, pero... 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 ¡Gracias!